Bienvenidos una vez más a Un Café al Cuadrado, el programa donde le doy la bienvenida a entusiastas, empresarios, conocedores de muchos temas y quiero que compartan sus experiencias, también su experticia con todas las personas que nos puedan ver para que se animen, conozcan de este bello mundo del que vamos a hablar hoy. Hoy tengo un invitado súper especial, aquí hay un crossover inesperado entre Marvel y DC Comics, ustedes dirán que lo planificamos, pues no, en este momento dos universos chocan. Colisionan. Salud mi hermano, aquí está este cafecito. Salud bro, vamos a decir la Baticueva, me deja ver, aquí está, mira aquí está el, bueno lo había mostrado ahorita, ¿qué pasó? Sí, ahí está la Baticafé. Desde la Baticueva, mi super Bati invitado, Jorge Arcelanía, mi hermano, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias Ronnie, bueno brother, contento, contento de que me tengas acá en Un Café del Cuadrado, para mí siempre es un honor estar acompañándote en todos tus proyectos, y nada bro, listo para darles al público lo que merece. Bueno señores, para hablar un poco de mi invitado, nosotros pudimos unir fuerzas porque resulta que en una oportunidad con el profesor Carlos Millán, Nelson León, hicimos unos monólogos universitarios, Wow. Aquí mismo en la sección de Un Café del Cuadrado, y Jorge se encontraba de locutor en radio, ya él mismo va a explicar, en Venezuela en ese tiempo, y logramos una invitación en su programa, al oír el tono, para hablar de esta iniciativa de monólogo, porque en ese tiempo no era muy común. No, para nada. Para nada ver eso es monólogo, y oye, hicimos casa llena en diferentes núcleos, y también yo con el profesor Carlos Millán hicimos, hacíamos un programa como terapia universitaria también, muy avanzado en nuestra época. Sí, que era un podcast, por cierto Ronnie, era un podcast. Era un podcast. Que no estaba en moda, pero eso era un podcast. Sí, nosotros como que veníamos del futuro y era un podcast, y Jorge siempre nos ha apoyado también, yo ando reclutando Avengers, y ahora en este caso de DC también, ya entrevisté al pana Josven Retro Retro, que también unimos fuerza en su show, y Jorge siempre ha estado apoyándonos desde su tribuna, desde su espacio. Desde la Baticueva. Desde la Baticueva, y queremos que nos hables un poco, Jorge, antes de entrar en el tema principal, por favor, cuéntanos un poco de tu recorrido del mundo de la radio, que tienes bastante experiencia en Venezuela, hasta la actualidad, por favor. Ok, Ronnie, bueno, empecemos desde que el hombre no existía en la paz de la Tierra. Exacto. Yo cuando tenía tres años no me compraron el pan. Mira, desde los dinosaurios. Empecemos desde los dinosaurios. Este, coño, no, dude, el asunto mío es que yo antes era músico. Bueno, yo siempre he sido músico, pero bueno, en ese entonces estaba activo, y me enamoré de una vertiente jamaiquina llamada SCA. Entonces, cuando me enamoró el SCA, obviamente empiezo a hacer algo. Tengo que moverme, tengo que crear. Empiezo a hacer música y esa misma, no sé, esa misma onda me dio por meterme a abrir un periódico con un amigo. Teníamos 22 años, pero el periódico se llamaba Luz Pública. ¿Me entiendes tú? Estudiaba en mi bello Puerto la Cruz en el Isaac Newton, me acuerdo, que ahí fue donde me gradué de publicista. Entonces, este, teníamos ese proyecto, lo armamos, y había un emisor que se llamaba La Ultra 104.9. No sé, ya no existe. Yo creo que no existe. Y nos invitaron, nos invitaron, me acuerdo. Mira, ¿por qué no tienen este periódico aquí en la radio? Y le pusimos Luz Pública al aire. Y yo digo esto, y suena burda de cliché, pero para mí, una vez que yo entré a cabina, jamás salí. O sea, a mí la magia de la radio, Ronnie, me atrapó. Te atrapó. Primero, porque yo no soy una persona, no sé si me verán en este momento un poco viendo para los lados, pero yo no soy de cámaras. Yo me crié en radio, soy de cabina, me gusta el proceso de crear cosas con la imaginación de la voz. O sea, en la radio no te ven, entonces usted tiene que crear esos ambientes, esos personajes, y llegarle, llegarle al oyente. A mí siempre me gustó la radio y empecé más o menos por el año 98. Luego tuve un programa. Tuve la suerte de vivir en Inglaterra unos meses. Dejo la radio. Pero ojo, en Luz Pública al aire nace El Escaparate, que es mi sección en el periódico, que era donde yo hablaba de bandas de ska, que era lo que siempre me gustó. Bueno, luego me voy para Inglaterra, cerramos la etapa con Ultra 104.9, regreso y en el 2000, el maestro Abraham González me ofrece la oportunidad de pertenecer a Capital 91.5, que en ese entonces no era de Unión Radio, era una emisora independiente en ese entonces. O era otro circuito, pero no era Unión Radio, que luego se volvió Onda. La superestación. Exactamente. Capital, El Escaparate lo pongo en stand-by, y entonces me dicen, Jorge, pero es que necesitamos un chamo como tú. Era la época de Librao, Luchatén, entonces necesitaban a alguien como fresco que leyera las noticias. Y te digo algo, el peor en eso era yo. O sea, lo mío era la música. Te lo juro, yo no sé por qué me dijeron a mí en ese pego. Y al final funcionó. Bueno, sí, sí, sí funcionó en cierta forma, pero claro, yo siempre lo llevaba hacia mi lado y decía, Jorge, leí a los titulares, yo invitaba a Oscar, y lo de su orden público. O sea, lo mío yo siempre lo quería llevar a... Entonces, esa pugna, lamentablemente, creo que no cuadró mucho, pero era un programa muy cool, a las 2 de la tarde, se llamaba Contrarreloj. Y la pasé súper bien haciéndolo. Luego, Dud, surge la oportunidad de regresar una vez más a la radio, de costa a costa, 98.3 FM, donde ahí retomo el escaparate, que era los sábados, y tenía otro programa, se llamaba La Nota Radioactiva, a las 2 de la tarde. Siempre ese era mi horario, pero el director de la radio dijo, Jorge, yo necesito un morning show. Y yo con La Nota, sin buscarlo, le empecé a meter humor, pero sin buscarlo, Ronnie. Yo nunca dije, voy a hacer un programa de radio humorístico. No. O sea, era yo al aire con 2, 3 panas. Y muchas bandas, como siempre. Y bueno, me dijeron, necesitamos a alguien en la mañana. Porque, no sé, creo que el locutor se había ido, querían hacerle competencia a alguien, no sé. Y surge más temprano que nunca. O sea, ese programa, a mí me dio la, me dio como que, la idea de, ¿sabes qué? Las mañanas son interesantes. Las mañanas te escuchan, las mañanas, claro, porque, papá, ¿a quién le gusta? Ojo, yo no duermo. Pero, ¿a quién le gusta estar todos los días levantándose a las 5 de la mañana? Exactamente, Dud. Todos somos, hermanos. Este, yo, es que no duermo. Yo más de 5 o 6 horas es mucho. Igual. Y nada, con más temprano que nunca, Ronnie, arranco. Y, coño, fue el batazo. Me gustó mucho la mañana, mezclaba todo. El escaparate seguía los sábados, solamente. Y, bueno, terminé esa etapa. Y ya para el año 2012, si no me equivoco, 2011, 2012, coño, surge lo que yo más he disfrutado en la radio, hermano. ¿Qué fue? A lo ir el tono. A lo ir el tono. Así es, mi pana. Mi chamo, que es el programa que más he disfrutado. Porque, yo creo, Dud, que fue como de tantas experiencias que tuve en diferentes emisoras, ahí ya yo había agarrado, coño, ya había caminado un poquito, ya sabía lo que quería, ya tenía como mi concepto de hacer radio. Y, por supuesto, tuve dos factores súper importantes. Uno, adulto joven 99.5 FM, que a donde vaya, hermano, siempre voy a estar agradecido. Tu familia, tu casa. Stuart y toda la familia Vielma, hermano, me dieron la oportunidad que nunca, o sea, nadie me dijo, Jorge, haz lo que tú quieras. Stuart me dijo, y Stuart era una emisora deportiva, Ronnie. Y esa es otra vaina mía. ¿Sabes cuál es mi deporte favorito? ¿Cuál? La lucha libre gringa, güey. O sea. Pero la que es actuada, obviamente. Por eso, es que ni siquiera es un deporte. Imagínate mi conocimiento. Pero la de la época de nosotros, Yokozuna, Undertaker. No, yo voy más para atrás, papá. Mira, yo voy para acá. Ah, pero ese, así que no se veía. Ahora sí, Hall Hogan. Exactamente, bro. Es más, yo lo conocí. Yo aquí en Orlando conocí a Hall Hogan. ¿Sí? Sí, bro. Es más, déjame ver si aquí podemos hacer, antes que no se caiga nada. Mira, que hay una foto firmada. Bueno, si la Baticua me permite. Pero la Baticua no te deja. Sí, vale. Con estas cámaras todas locas. Ah, aquí sale, aquí sale. Ah, no, aquí sales tú. Mira, sales tú con Hall Hogan. Sí. Sí, lo conocí aquí en Orlando. Y bueno, lo que te comentaba era eso, que yo no sabía nada de deportes. Me ponen ahí de nuevo, pero me dan la oportunidad de, ¿sabes qué, Jorge? Haz lo que tú quieras. Conocí a mi equipo maravilloso de Aludir el Tono, que ese fue el otro factor, que era Félix, Barbarella, el Pucci, y toda esa gente que entró y salió, incluyéndolos ustedes. Y ahí fue que yo siento que el programa, que en verdad la gente me empezó a escuchar en la radio. Fueron tres años, hermano, súper cool. El escaparate estaba ahí adentro, porque creo que la sesión los lunes. Yo nunca me desaparec... O sea, nunca me despegué del escaparate. Y bueno, ya después de ahí, en el 2014, lamentablemente, bueno, tengo que emigrar por razones ajenas a mi voluntad y me tengo que ir de Venezuela. Pero sí, yo hasta el último día, brother, yo creo que tres días después me vine, pero yo hasta el último día hice radio. Con Aludir el Tono. Bueno, este resumen me parece fantástico, porque las personas que ven este programa, que obviamente ya tu audiencia y mi audiencia van a ser crossover también. Me gusta tener invitados que hayan tenido un camino, y creo que tú eres una persona perfecta para hablar de la radio, tradicional, porque ahorita estamos viviendo una transformación, y eso ya quiere ser bien, va a venir mi siguiente pregunta. Porque, ¿qué mejor que tú para hablar de la radio en Venezuela? Y, por supuesto, de la radio en general. Muchos se ha hablado de que, me acuerdo, en la época cuando veo programas de documentales sobre que si Henry Ford cuando inventó el auto, la gente con el caballo no entendía, no se resistía hasta que le puso el auto enfrente y la gente se enamoró del automóvil. Se habló mucho de la televisión. Cuando nace la televisión, la gente decía que la radio iba a morir. Y la radio no murió en ningún momento. Más bien, la radio siguió allí. Total. O sea, la televisión en ningún momento marcó a la radio. Ahora estamos hablando de que la radio y ahora estamos viviendo un mundo donde la cuarentena está llevando a mucha gente a las redes sociales, a las aplicaciones, a hacer podcast, a hacer entrevistas y todo eso. ¿Qué opinión tú das de esta evolución de la radio como tal a estos nuevos medios electrónicos que tú lo estás haciendo actualmente y ya me vas a hablar de tu trabajo? ¿Tú piensas que ya la radio como tal tradicional esa de transistores de sintonizar los diales que son impares, por cierto, todos los diales son impares, 7.5.9.1. ¿Qué opinas tú de esa evolución o de ese salto de la radio a estos nuevos medios virtuales con los cuales la persona hasta puede ver a los entrevistados, a todo lo que hace el programa y la radio va a morir lo poquito que queda o cómo tú ves esta evolución que está pasando? Bueno, tú acabas de decir la palabra con la que yo te iba a responder esa pregunta, brother, evolución, o sea, los dinosaurios se extinguieron, si tú no vas con lo, bueno, con el progreso por decirlo así, te vas a desaparecer del panorama y entonces las radios en este caso, las emisoras fueron pilas, las que son pilas y ya están creando una sección de podcast, ¿qué es lo que pasa? Que como todo, ya no es televisión, ahora es streaming, ya no es periódico, ahora es Google, entonces, tú tienes que ir aunque te resistas, yo, brother, tengo 43 años y yo he visto la evolución de la radio hasta transformarse en lo que es hoy, ¿qué pasa? A mí lo que me gusta del on demand, del podcast, es que tú puedes elegir lo que vas a escuchar a la comodidad que tú tienes, eso no lo tiene la radio, ¿qué nos supera todavía la radio a los podcasters? Porque ya hoy yo me considero de la comunidad del podcast, es brother, la inmediatez, o sea, yo te puedo decir hoy en un podcast, o bueno, podemos decir ahorita, no sé, el cohete que salió hace dos días de acá, la radio te lo dice al momento, eso nadie lo va a poder superar, pero sí, dude, definitivamente el futuro de la radio es o se pega al podcast o va a desaparecer, y ahora también, bro, lo que es la parte que a mí me afectaba mucho, no sé si te pasaba a ti, cuando tú querías escuchar una canción tenías que esperar que el locutor le saliera del forro, colocarla y que no hablara y que no la cagara porque tú dices, poño, me jodió la canción. Exacto, no la querías grabar. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? No, bro, yo hoy en día tengo Spotify, tengo Tony Radio, tengo, o sea, yo puedo hacer lo que yo quería y escuchar la música, cuando me dé la gana, que por eso, Ronnie, es que yo me enamoro del mundo del podcast, yo llego aquí en el 2014, tuve oportunidades de radio, en verdad, Orlando a mí me ha tratado muy bien, yo tengo seis años en esta ciudad, conozco gente que se ha ido, que viene, yo no, yo llegué aquí a Apana, Puerto la Cruz, Orlando, de una, y tuve oportunidades de radio, pero aquí la radio en español es muy distinta a la que hacemos en Venezuela, no estoy diciendo que sea peor o mejor, pero es distinta a lo que yo estuve acostumbrado a hacer por casi 20 años, brother, entonces, es muy, o sea, era difícil entrarle, tanto al público, como a la gente que producía los programas acá, y no me sentía cómodo, hermano, y yo soy un carajo de pasión, yo si no siento pasión por un proyecto, hermano, o lo empiezo a ver como trabajo, bye bye, o sea, no, yo hago las cosas porque me gustan, y yo creo que eso fue uno, del éxito, al oír el tono, era que nosotros pensábamos siempre así, elige un trabajo que te guste y jamás trabajarás un solo día en tu vida, el día que, al oír el tono, fuera trabajo para mí, hermano, yo dejo esa vaina. ¿Qué pasa? Pasaron, valga la redundancia, tantas cosas, Ronnie, que yo me puse a pensar y dije, coño, jamás yo voy a regresar a una cabina, bueno, pero entonces, ¿qué puedo yo inventarme? Roger se cruzó el podcast y hoy en día, con el escaparate, que es el podcast que tengo, fíjate, un hombre que me ha perseguido durante tantos años, hoy en día, y es un podcast, es una realidad y me lo estoy disfrutando a cada momento, Dudo. Sí, acabas de decir algo importante, voy a rescatar algo que todos mis entrevistados tienen en común, todos aman lo que hacen, independientemente, tengan un millón de suscriptores o seguidores, tengan 10, tengan 20, Retro Retro lo dijo en su entrevista, elemento diferenciador, amar lo que haces y perseguirlo, perseguirlo y construirlo y esforzar constancia, tiempo, dedicación, para una persona con más de 20 años de experiencia en la radio, ahora ya pasaste, hiciste esta evolución al podcast, la palabra evolución es una palabra que todos estamos viviendo ahorita en la pandemia, en esta cuarentena y no es lo mismo una persona que tiene experiencia en radio, que tiene experiencia entrevistando, que ya se siente cómoda, o sea, que es inmediato, o sea, tú, micrófono, vamos al aire, ya tú tienes demasiada experiencia y es muy fácil para ti, o sea, simplemente es adaptarte a los nuevos medios, cosa que no te gusta la cámara, quiero aprovechar para una anécdota, que hubo uno de nuestros monólogos que no teníamos animador, en ese momento no teníamos presentador en la cosa, entonces, tres por unos monólogos entonces le decimos a Jorge, que ya habíamos hecho amistad por el programa de Jalo Diré el Toro, y Jorge, para que hagas la presentación de nuestro monólogo en Lechería, fue eso, el colegio de ingenieros, que nos prestaron el espacio gracias a los profesores que nos apoyaron, Freddy López, todos esos profesores que nos apoyaron, entonces, hiciste una muy buena introducción, donde nos troleaste a los tres presentadores, Ah, claro, sí, sí, que hiciste Rodney con su pelón y la barriga, tengo la barba de Millán, tengo la personalidad de Rodney y de Nelson, porque yo en ese entonces pasaba la Macri igual que tú, claro, ajá, entonces tenía las tres, las tres características, y la barriga de Nelson, genial, 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 y estaba tu equipo, estaba Bárbaro, la Forja, estaba tu equipo allí, apoyándote, y estaban los agentes también apoyándonos, ese quedó muy bueno, ese monólogo, fue un íntimo, limitado de personas, no fue auditorio de 500 personas, pero con todo y todo, tú dijiste, sí, a eso voy, que tú dijiste, ahorita voy a rescatar eso, dijiste que no eres de cámaras, entonces, yo digo, oye, qué increíble, porque yo también entrevisté a una chica que es instructora de baile, de danza árabe, y ella bailando en el público se siente súper cómoda, pero la entrevisté y estaba nerviosa, yo digo, increíble, como una persona se puede soltar en un medio y en otro se limita, entonces, voy para ti para eso, porque personas que nos están viendo dicen, oye, pero tú estás entrevistando un tipo que tiene 20 años de radio, o sea, como yo, que tengo miedo, ¿cómo puedo hacer eso? pero tú lo hiciste, tú hiciste la introducción y lo dijiste, chamo, no me piden hacer esto más nunca. Bueno, ¿nos queda chance para comerciales? Ok, estamos bien. todavía está bien. No, para mí el consejo, brother, es que bueno, yo creo que también es algo muy personal, es actitud, o sea, yo soy un carajo de retos, o sea, si a mí, brother, retorreto, saludos a mi pana, retorreto, yo, ahí me gustan los retos, brother, en serio, sí me ponen nervioso, hacerme los mal tripeos, pero no soy una persona de que, ojo, si me da mala vibra, olvídate, si no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, pero, eh, nada, yo daba cursos de locución en Venezuela, y lo sigo dando aquí, pero ahora por Zoom, son muchas preguntas, voy por parte, y eso yo se lo decía a mis alumnos, Ana, piensen algo, y esto es algo muy algo, venezolano sí, hay personas que nos ven de otros países, cuando estén haciendo algo referente a su trabajo, o vayan a grabar, o vayan a salir al aire, piensen esto, me la estoy comiendo, me la estoy comiendo, o sea, me la estoy comiendo, es como que lo estoy haciendo excelente, y esa vaina, coño, yo pienso que uno atrae la buena vibra y la mala vibra, entonces si tú piensas, proactivo, epa, me la estoy comiendo, chamo, te subo la autoestima y la confianza y le echas bola, eso es lo que me pasa a mí, este, y lo segundo, el podcast, ¿por qué el escaparate no se va? ¿por qué el escaparate no se va a cámaras? Porque yo coloco mucha música, entonces, al entrevistar a alguien, entonces, bueno, vamos a, tengo que buscar el video, o sea, es alguien que no tiene video, Ronnie, entonces, coño, voy a sacrificar unos temas arrechísimos y es un podcast musical, pero, hablando de cámaras, viene un podcast que salgo en cámara, y me voy a lanzar tu vaso acá, lo lanzo, o después es comerciales. Ah, no, para que la gente se espere, para que la gente se cae en los comerciales. Bueno, señora, vamos a comerciales, ya estamos, ya no, estas entrevistas se están saliendo de control y mis invitados tienen mucho que hablar, no sé si se dan cuenta que entrevistar a gente con tanto conocimiento, yo le hago una pregunta y bueno, me responden 15 y el programa se alarga, pero de ahora es para disfrutar, si se cansaron, pongan pausa, hacen la comida, regresen, vamos a comerciales y ya regresamos, y como decía, como decía el tuyo, y ya regresamos. Más naigo. Hola, ¿qué tal? Les habla Jorge Arcelanian y esto es El Escaparate, un podcast donde nos encargamos de difundir lo mejor del esca, el reggae, el surf, el punk y cualquier tendencia que se nos atraviese, así que, escúchalo. Estamos de vuelta después de este corte comercial en Un Café al Cuadrado donde invito empresarios, entusiastas, conocedores, profesionales de diferentes universos, en esta oportunidad un crossover entre Marvel y a la Baticueva directamente con mi estimado Jorge Arcelanian que me aceptó el café, gracias mi hermano, y bueno, había dejado, había dejado antes del corte, ahora se suena profesional, había dejado antes del corte, por favor, por favor, había dejado antes del corte publicitario un batacazo que querías dar y de verdad me siento honrado que lo digas en mi humilde programa. Primera vez que lo digo, en serio. Oye, gracias, gracias, bueno, suelta el tubazo entonces, de que viene un podcast por ahí creo. Bueno, ¿están listos? Zúmbalo. Al oír el tono regresa. No puede ser. Sí, bro. De pana. Pero, y mira lo loco de este asunto, regresa, así como lo que estamos haciendo en este momento, un podcast audiovisual, Zoom, cuatro de los integrantes más, tú sabes. Sí, bro. Yes. Viene una torta de cuatro pedazos, ya grabamos el primer episodio, Felucho, Bárbara y el Puchoski. Bárbara, chavo, Bárbara la sigo en Instagram y siempre la escribo. Bueno, y lo cómico que cada uno está en un país, bro. Italia. ¿Cómo? Ella está en Italia, ¿no? Bueno, está entre Italia y España. En este momento está en Barcelona porque ella va a depender con la temporada. Se va para España, se va para Italia, ha venido para acá, para Florida. Este, el Puchoski está en Brighton, en Inglaterra. Y el Felucho y yo si estamos en Florida, él está en Miami y yo estoy en Orlando. Chavo, bravo. Muy contento. Producción, por favor, la felicidad. la felicidad. Contento, junto con este papá. Sí, eso me lleva a, primero, los felicito, quiero desearles todo lo mejor, me tendrán apoyándolos. Acuérdense que estas son, otra cosa importante es el apoyo entre los podcasters. Sí. Bueno, yo soy youtuber, bueno, pichón de youtuber, me falta todavía mucho, no tengo mi primera placa, así que todavía no. yo estoy empezando y también animo a la gente a empezar porque eso me lleva a hablar sobre consejos a las personas que están comenzando porque ustedes son una, ya ustedes tienen una sinergia, ya ustedes están engranados de hace mucho tiempo, ahora es adaptarlo a esto, pero la química, ya grabaron, la química tiene que ser inmediata. Pero el primero es un desastre, Dud, ok, el primero es un desastre y así lo vamos a lanzar, o sea, la gente, no sé cómo lo vaya a tomar, pero es un desastre. No, pero es que está bien, pero es que está bien, porque es el reencuentro, ¿no? Es el reencuentro. Y ahorita creo que, sí, de cuatro panas, y ahorita muchos están haciendo eso, demasiado, o sea, no solo los comediantes, no solo los locutores que ya estaban, que ya tenían una, una plataforma o una base, y mucha gente se está lanzando a esto, dado que la cuarentena nos está llevando a mucha gente a hacer TikTok, a hacer live en Instagram como nunca. Yo pienso que el tráfico en Instagram ha sido... No, y como Instagram ha evolucionado, o sea, ya ahora los IGTV, o sea, perdón, te permite guardar el live en IGTV, ya viene, hay un chat room que tú puedes meter como a diez personas, qué sé yo, y vienen otros cambios, Dud, para Instagram. Sí, y WhatsApp también, Zoom explotó, WhatsApp incluyó, o sea, obviamente las empresas de telecomunicaciones están evolucionando. Es que ahí me gustó el meme tuyo que colocaste hoy de las clases online, de Zoom, y creo que Instagram pudriéndose plata. Zoom, Zoom, llenándose en billetes. El profesor, relajado, y el estudiante, el Joker de Phoenix. El Joker, ajá, exactamente. No, no, es que mira, yo lo que siento acá, Ronnie, que la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero una, que somos seres humanos, bro, necesitamos contacto, necesitamos socializar, necesitamos estar con los nuestros. Y algo que me ha gustado muchísimo de esto, que se lo estaba diciendo, por cierto, ayer mis chamas almorzando, que hoy con la tecnología y con el social media y todo este peo, para las distancias se acortaron. O sea, estás hablando, bueno, tú fíjate, tú estás en Chile y estoy en Estados Unidos y estamos como si estuviéramos pana en una panadería en Puerto de la Cruz. O sea, eso es lo cool, bro, de esto. Y qué chévere que, porque en algún momento sí sé que la tecnología nos estaba separando, cuando nos volvíamos zombies de los teléfonos, que todavía hay muchos, pero hoy en día como que fuimos más inteligentes, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a buscarle provecho a esto, vamos a unirnos más. ¿Qué me ha pasado con el escaparate, con el podcast? De que, bro, hemos creado una comunidad de gente, nada, tanto músicos como consumidores de ska, punk, surpo, yo pongo de todo, no solo ska, mayormente ska, pero el ska, tú sabes que es un género muy amigable, se puede fusionar con punk, se puede fusionar con música bailable, o sea, eso es lo bueno del ska, y el que escucha ska también es así, entonces he creado una comunidad humildemente con el escaparate de personas, bueno, que están ahí pendientes de los episodios, y mira, he encontrado amigos, por ejemplo, en Canarias, he encontrado amigos por el podcast, ¿ok? He encontrado amigos en México, entonces estoy, en verdad, súper contento porque la humanidad aprovechó de una forma inteligente esto de las redes sociales. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo y he hablado con varios entrevistados de eso, que el mundo está cambiando, o sea, esta pandemia obviamente es algo muy negativo para la humanidad, hemos perdido muchas vidas, es lamentable, de verdad, no sabemos cuándo va a terminar, un tema bastante delicado, y no le vemos un fin a esto, pero como tú dices, estamos, nos adaptamos, estamos evolucionando y le buscamos la vuelta y decimos ¿qué tengo? Voy a trabajar con lo que tengo. Totalmente. Exacto, y utilizar las redes, como dices tú, antes estábamos zombis que uno iba a reunión y todo el mundo con el teléfono y nadie va a lo antes. ¿Qué le dije? Ahora lo estamos usando, gracias al social distancing, estamos usándolo justamente para unirnos más y estos programas están creciendo y ahora ve, el tono vuelve del más allá y eso me alegra muchísimo porque es un proyecto que para ti es muy valioso y tienen todo mi apoyo, igual a mí me han apoyado muchísimo, personas que no son de darse con entrevistas, Ronnie, yo quiero estar en tu programa, te quiero apoyar, quiero dar mi parte y son personas que nunca han estado en una cámara y me alegra haber ayudado a ti en nuestro show, pero personas que hicieron el Zoom y de repente, oye, quiero hacer un Zoom ahora yo con otra persona, quiero hacer una entrevista, Ronnie me dio una idea, entonces, pienso que eso es parte de las alianzas porque me estoy yendo al mundo de la música contigo que me va a llevar a mi siguiente pregunta y la matemática y la música se fusionan en una sola entrevista porque yo tengo mi 20 años de experiencia como profesor de matemática y me salí de mi zona de confort a entrevistar, hoy conozco mucha gente y digo, aquí hay mucha información valiosa para otros para que tomen nota, para que digan, oye, verdad, oye, no solo hablaron del podcast, hablaron de la radio, hablaron de la evolución y tal, pero quiero que antes de continuar con estos temas porque quiero dejarle unos consejos de un experto, quiero que me hables de las chapas y las medallas de honor porque Retro Retro en un programa que ya, para este momento ya tiene que estar al aire, habló de su chapa de honor que jugó Retro Retro con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaño en vida. Solamente con Chespirito. Caja, que tanto, ¿no? Entonces, sí, para los Retro, imagínate, bueno, para todos, para todos, brother, una eminencia, hermano. Una eminencia. ¿Qué músicos me puedes dar un top? Sí, sí, porque son varios, no te puedo decir, y depende de la temporada, si es cuando era, si es radio o ahora con el escaparate. No, vamos a hablar del escaparate, vamos a estar en el presente porque si no, imagínate. Dame un top de músicos ahorita, muy interesante tu programa, top de músicos que tú digas, oye, tengo el honor de decir que yo entrevisté a tal, tal, tal. Bueno, la cosa es que con el escaparate han pasado dos cosas, yo hablo inglés, pero no, y ojo, he hecho un par de entrevistas, lo que te dije de Retro, tengo un par de entrevistas en inglés, brother, con amigos, una amiga que tiene un grupo de skaká que se llama Teflondon, y no lo he lanzado, brother, porque es eso, yo digo, ¿cómo carajo la gente lo va a tomar? Porque ojo, mi inglés, yo hablo inglés, pero jamás a mi rapidez mental en español. Entonces, con algunas bandas estadounidenses he sido, han sido muy panas conmigo, entonces, hay dos opciones, las bandas que me han mandado saludos, que a veces yo pongo un saludo de una banda, por ejemplo, como The Aquabats, que es el episodio que estrené ayer, una banda súper famosa en los Estados Unidos, una banda que tiene un programa en YouTube, el programa Yoga Bagaba, no sé si tú recuerdas, que pasaba en, bueno, un programa infantil súper famoso, lo pasaba en algún momento en Venezuela, en las cableras, y el baterista que fue tan receptivo que hasta se disculpó, mi hijo, Jorge, pana, disculpa, todavía funciona el saludo, o sea, unas personas de esa, en esa categoría, pues, en la movida, que sean tan geniales, eso a mí me gusta muchísimo. Entonces, entre saludos y entrevistas, vamos a empezar por entrevistas, entrevistas obviamente van a ser bandas hispanas, porque es la que yo estoy tomando, la que yo todavía no me creo, la que más me ha gustado, yo creo que fue Enrique Figueredo de La Banana Voladora, yo soy fanático de la banda La Banana Voladora, una banda de ska venezolana que admiro muchísimo, y, y, y coño, nos hemos hecho panísima, entonces, a veces medio surrealista, hace 20 años, ídolos musicales tuyos, que tú los veías tan lejos, los veías montados en una tarima en la Carlota, frente a, no sé, 100 mil personas, hoy es tu mano, un día van a chateando por WhatsApp, es más, ayer le, me dijo, joder, pásame el disco, el segundo disco, que yo no lo tengo, pásamelo para subirlo a Spotify, o sea, a ese nivel de confianza, que, y son súper panas, huevón, entonces, es algo, ese me lo vacilé mucho con Enrique, y además es una banda que, pana, tiene su mérito, aunque no duró tanto como desorden, están de nuevo, planeando su regreso, pero coño, yo a ellos los aprecio mucho, esa ha sido una que más me he vacilado, Mario Zipperman, de los fabulosos Kailax, brother, una banda, o sea, hermano, estamos hablando de los fabulosos Kailax, y Mario también fue muy receptivo, tanto si hay un momento, que lo voy a hacer cuando el podcast llegue a su episodio 6, que voy a hacer como un mashup de cosas que han pasado en Zoom, ahí sí voy a hacer un video, el pana al final de la entrevista agarra su laptop, y le digo, coño, pues yo soy muy observador, entonces le digo, mira, son unos Snoopies que tú tienes ahí atrás, sí, 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 y agarra la laptop, y me mostró todo su estudio con la laptop en pleno Zoom, y yo era así, viendo todo, grabándolo, lo más rápido posible, aquí y acá en el Zoom, claro, otro entrevista, coño, Emilio Regueira de los Rabanes, eso también me lo gocé, una banda ganadora de un Grammy, que no estoy muy amigo de los Grammy, pero, coño, es una chapa para una banda, un Grammy, bastante decir, trabajaron con Emilio Estefan, huevón, le han dado la vuelta al continente, famosísimos los locos, y son los carajos más panas que te puedes encontrar, o sea, Emilio Regueira te manda cadenas de WhatsApp, te joda, o sea, es un nivel de confianza, ellos me retuiteaban mucho en Venezuela, con Aloy y el Tony, yo para no dormía, y decía, coño, los Rabanes me retuitearon, y nada, fue una entrevista muy cool, y de saludos, de saludos, coño, hay uno que viene por ahí, una de mis bandas favoritas, que se llaman The Mighty Mighty Boston, los que cantaban The Impression, y el saxofonista, me mandó un saludo, y yo no lo puedo creer todavía, o sea, el baterista de Goldfinger, Darren Pfeiffer, tengo un saludo, con el otro saludo, que todavía no me lo creo, bueno, pero hay muchos, y bueno, si los quieren ver, vayan a arroba, el punto escaparate, que trato siempre, si no los puedo entrevistar, que aunque sea grave, un saludo, y ahora, hay un experimento súper loco, que yo les pido, a las bandas en inglés, que lo hice con Link, que es una banda que me gustaba, muchísimo, que me mandaran, las canciones, si las tenían, y que les parecía, o sea, que recuerdos le traían, me mandan notas de voz, Ronnie, entonces las uso como IDs, entre canciones, en inglés, entonces coño, le da otro toque al podcast, y hay participación de la banda, sin ser entrevistados, porque también mi público, es hispano, hay mucha gente que es bilingüe, pero la gran mayoría, me atrevo a decir, yo no lo escaparate, que su primer idioma es el español, y como te dije, calidad brother, yo necesito calidad entregarles, entonces coño, en inglés, yo todavía creo que no llego al 100%, entonces cuando llegue al 100%, retomaré esas bandas, que ya hemos hecho, ah no, se me había olvidado brother, lo más loco, hay un grupo acá de Florida, que se llama Less Than Jake, y el intro del escaparate, me lo grabó el cantante, hay que saludarlo, dale un saludo por favor, me agradezco, Christy Makes, bueno, él no va a ver esto, porque no habla español, pero, thank you bro, you rock, en serio, o sea, yo todavía no lo puedo creer, que el intro, de mi podcast, lo grabó este pana, qué bueno, qué bueno, y lo que tú dices, defiendes, tu estilo, o sea, yo no voy a cambiar, mi forma de ser, por un trabajo, tengo que ser yo, estoy rescatando todo eso, estoy rescatando todo eso, tengo que adaptarme, a los nuevos mercados, y lo que hablamos es la evolución, pero sin perder tu esencia, exacto, eso también lo aplico yo, con mi contenido en YouTube, claro, me llevo a una pregunta, te quiero hacer una pregunta curiosa, me hablaste del presente, te voy a hacer dos preguntas, una al pasado, y otra al futuro, si yo, prendo el DeLorean, tan, 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 abro la puerta, y te digo, Jorge, montate, y te digo, montate, y te digo, tenemos dos tanques, uno para ir al pasado, y otro para ir al futuro, a quien, si pudiéramos regresar a una, a una sola fecha, para entrevistar a un solo músico, ok, para tu programa, a qué época iríamos, y qué músico sería, tiempo, coño, me lo pusiste difícil, Ronnie Martínez, bueno, para el pasado, wow, la cosa que mira, una de las bandas que yo más admiraba, bueno, que sigo admirando, y los puentes de vista, fue Desorden Público, Horacio estuvo con, con Danel y Carlitos, en mi programa, entonces eso fue como un check, pero, de cualquier parte, o tendría que ser Venezuela, de cualquier parte, no, cualquier parte, oño, por supuesto, me gustaría, haber tenido el gusto, de entrevistar a Sublime, bro, Bradley lamentablemente murió, y es una de mis bandas, insignia, es más, fue el episodio número uno, con el escaparate, maya de tú, poder haber entrevistado a Sublime, hubiera sido, o en el peor de los casos, ir a un concierto, o estar, coño, eso hubiera sido lo máximo, para mi hermano, perfecto, excelente respuesta, muy bien, lo escogiste bien, pensaste rápido, coño, me la puse, te la puse claro, es que esto es un picheo, que decía en Villa, para los que entienden de béisbol, yo entendí esa referencia, yo no, hablando del futuro, ¿a quién te gustaría entrevistar ahora, que no tengas todavía el que hacer en tu programa? Coño, hay una banda que me gusta mucho, nueva, entre comillas, nueva, que fue que también me hizo retomar el amor al ska, que se llama The Interrupters, es un grupo, ellos son de California, es una chica que se llama Amy, es la vocalista, y están producidos por Rancid, toda esta gente, Tim Armstrong y todo ese combo, me encantaría, y estoy detrás de ellos, no he lanzado el episodio, porque aunque sea un saludo, quiero jalarles, pero están ahorita en plena, o sea, están en plena ola, ese grupo, The Interrupters, que te invito a que lo escuches, brother, es como, sí, es esca punk, pero a todo, al mismo tiempo, no pierde su esencia punk, pero también suena medio comercial, entonces como que a las dos, los dos lados de la moneda, se vacilan la música, estos panas, The Interrupters. Excelente, 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 estás respondiendo bien, Jorge, estás respondiendo a ti, estás bien, estás bien, estás bien, estás aquí, estás bien, estás aquí, bueno, como eres experto en la música, no quiero dejar pasar el programa, así que hablemos un poco de la música, antes de ir al cierre del show, ¿cómo tú ves el impacto de la pandemia, de la cuarentena, a la música? Porque se hablaba de que ya no se hacen el EP, bueno, los discos de acetato, no recuerdo que me estás hablando, pero yo soy del Cid, no, sí, no, embustero, si eres mayor que yo, yo tengo 41, que antes un músico tenía que vender los LP y los KC, o sea, ese era el ingreso, y ahora un músico hace una sola canción, y puede ganar millones de dólares, o sea, ya no está obligando, o sea, háblame un poco de esa evolución, y ahora con la pandemia, ¿cómo puede hacer estos músicos que tú entrevistas, cómo están haciendo? O sea, ¿cuáles son los medios? ¿Cómo está pasando eso con la música? Es preocupante, porque tengo panes músicos, como te dije, y coño, si están preocupados, porque no saben cómo van a monetizar su arte, antes eran los conciertos, por ejemplo, hoy la gente tal vez no pague por un live stream, ojo, yo pagaría si fuera una banda que en verdad yo respete, y también por apoyar, pero sí, lo que están haciendo es la palabra cuando comenzamos el podcast, evolución. Evolución. O sea, ojo, volvieron los viniles, fíjate, y esa es una fuente de ingresos, porque claro, ellos los sacan y los envían a cualquier lado, me pasó con Crunchy, que también fue una entrevista que se me olvidó comentar, muy buena, de Los Acapulcos, la banda pionera de surf mexicano, y él lo dice, los viniles en este momento son la solución, porque las plataformas, por ejemplo, como Spotify, Apple Music, ellos les dan como unas regalías por descarga y tal, pero jamás son las ganancias, ojo, en mi ignorancia, porque yo no soy vendedor de discos, productor, productor, pero sí, ellos lo que están es adaptándose a esta nueva onda, la pandemia los agarró por sorpresa, muchas bandas, brother, viven de sus giras, sobre todo las que yo apoyo, son underground, las bandas, a excepción de los Interrupters, todas son muy underground, no importa si fueron famosas en los 90, porque recuerda que el Sky Brother, en los 90, que tuvo una, pero una subida final, en los 90, es lo que llaman la tercera ola, Save Fairies, de Mighty Mighty Boston, No Doubt, este, otra banda que era Real Big Fish, o sea, bandas muy famosas, que ahora viven, es a punta de giras, bueno, en locales, a veces, a veces venues pequeños, a veces un poquito más grandes, entonces cuando le quitan eso, tienen que, y también, bueno, el merchandise, lo que es toda la parte, de las franelas, la tienda online, ellos se le están buscando la vuelta, y otra cosa, jamás parar, eso sí, siguen haciendo música, siguen sacando EP, siguen sacando sencillos, ahora con la nueva tendencia, como estamos haciendo tú y yo, pero ellos lo hacen, cada uno en su casa, haciendo videos, entonces, mientras que tú estés creando contenido, la gente no te va a olvidar, y va a consumir tus productos, cuando los lances online, está perfecto, eso sí, porque me llama la atención, porque digo, cómo van a ser, porque es como tú dices, vienen de la gira de los toques, no tengo un toque en tal lado, tengo un toque, y hay que ellos monetizan, porque la gente ya no compra, la gente ya no compra el físico, los viniles, los especialistas, y los coleccionistas, por decirlo así, exactamente, porque todo eso ha evolucionado, la música ya, la puedes tener a la palma de tu mano, cuando tú quieras, antes tú tenías que esperar el disco, pon el lado B, se rayaba el disco, aquí las cédulas están rodando, brother, comprobante, el lado B, el comprobante, el lado B, no, está en el lado B, el lado A, el picó, el picó, ponlo en el picó, en el picó, yo sé que mucha gente, que es el lado A, que es el lado B, pero bueno, gracias al internet pueden saber, de qué estoy hablando, la persona que está perdida, que no sé si te ha pasado a ti, Ronnie, pero yo brother, aunque acepto el progreso, chamo, yo me quedé en una onda 80, 90 brother, yo también, yo también, bueno, mira la camiseta que llevo hoy, Green Day de los 90, o sea, yo me quedé duro, y si ven los funkos míos, mira, a ver si los reconocen, ok, ese sí, ese es de He-Man, de la comitita de los, de los villanos, o sea, yo me quedé mal, mira, a Freddy Krueger, por supuesto, y el último, ¿cómo estás, cómo estás en Cultura General? coño, pero es que, ah, Beatles, entonces, eso es lo mío, o sea, yo, es que yo creo que también, uno hace criticar a los papás, la música de antes, las películas de antes, coño, es verdad, dude, sí, sí, fue una época dorada, los 80, los 90, lo que le gusta la música, lo que le gusta el cine, tú eres muy fanático, también como yo del cine, podiéramos hacer podcast solamente hablando de cine, también, exacto, yo pienso que de aquí van a salir ideas, porque por ahí con Reto Reto salió una idea buena para hacer luego, pero yo sé que también es una persona muy ocupada, pero de aquí es que salen las ideas y la sinergia, y ya tú tienes, al oír el tono, y de verdad que hayas abierto un espacio en tu agenda, de verdad, para mí, estoy súper feliz con esta entrevista, y quiero antes que, no quiero que se me escape este punto que tengo en la entrevista, el voice over, el voice over, que tú eres una persona que haces voice over, has hecho de comerciales, caricatura, háblanos un poco, no quiero que se vayan a entrevistas, síguenos, háblanos un poco del mundo del voice over, ¿qué es eso? ¿y cómo ves ese mundo actualmente, y cómo ves el mercado, para las personas que quieran hacer el voice, y recomendación? Bueno, no, en el caso del voice over, yo en Venezuela, porque muchos clientes, yo siempre, para mí, la locución era cabina y ya, presentar canciones, invitados, joder al aire, y ya, y obviamente hacer las cuñas, en algunos casos, algunos clientes empezaron a decir, que Jorge me grabe la cuña, que Jorge me grabe la cuña, yo jamás me imaginé, Ronnie, que yo iba a vivir, del manejo de la voz, nunca, o sea, lo mío era producción radial, talento de radio, y ya, ¿qué pasa? Aquí, como no conseguí trabajo en radio, empiezo yo a coquetear, con el voice over, y empiezo, ya yo en Venezuela, había grabado mi demo, ya había grabado algunas cositas, pero aquí lo más importante, que se me dio, llegando en el 2014, uno no es profeta en su tierra, me contacta Rolda, y Rolda me dice, Rolda para los que tenemos cabellos, no como tú, claro, las relativas, que se dice, tú te echas la barba, entonces, me contacta, la, no sé, la, 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 la directora, de marketing, me dice, Jorge, escuchamos tu demo, en mi página web, y queremos que nos grabes Rolda, yo jura que me estaban jodiendo, porque estoy aquí recién llegado, y me están escribiendo de Venezuela, y sí, brother, grabé Rolda, de ahí, obviamente, dije, ya va, esto por acá, puede, y repito, amo eso, entonces digo, ¿sabes qué? Vamos a meterle el pecho a este proyecto, y poco a poco, brother, fui perfeccionándome, fui mejorando, fui agarrando cursos, fui de nuevo metiéndome en ese mundo, hasta encontrar un nicho, yo comencé haciendo comerciales, doblajes, todo eso, doblaje, grababa, y porque doblaje es una vaina muy distinta, no es lo mismo que te manden un script, mira, tú vas a hacer la voz de ese dinosaurio, y ellos lo ponen sobre el video, a que tú estés en pleno momento de doblaje, con la voz en inglés acá, y tú hablando en español, eso es horrible, yo nunca pude, nunca me gustó, a mí me gusta hacer interpretaciones, pero no el proceso del doblaje, no me siento cómodo, entonces, poco a poco, brother, me fui dando, las redes sociales ayudaron, yo soy una, un spam, cuando quiero promocionar algo en mis redes, y bueno, se presentaron algunas oportunidades, algunas marcas muy famosas, acá en los Estados Unidos, que a veces no puedo decir, por confidencialidad, pero sí, entre en varios estudios, aquí en Estados Unidos, que hoy en día, gracias a Dios, soy talento de ellos, estoy en el road, he grabado para marcas, que tú ni, o sea, ni yo me imagino, yo, wow, haciendo esto, y poco a poco, encontré un nicho, y en este momento, me dedico a eso, grabo audiolibros, grabo cursos, grabo, cuando tú llamas, por teléfono, gracias por llamar a Greenwald, no puede ser, bueno, yo sé que ahorita, la llamada, antes la contestadora, que me caiga la contestadora, ahorita casi nadie llama, la contestadora quedó olvidada, ahorita todos los mensajes de texto, eso es otro tipo de evolución, pero no me importa, yo tengo que decir, para que me grabe, mi mensaje de la contestadora. Coño hermano, cuando quieras, mi pana, me habría un placer. Gracias, gracias. Y por supuesto, la recomendación, antes que se me olvide, es eso, Robert, tú también diste en el clavo en eso, constancia, dedicación, pasión, y por favor, uno puede haber nacido con el talento, pero uno tiene para que mejorar, culturizarse, instruirse, tomar cursos, practicar, escuchar de tus colegas, que esa es otra vaina, que muchos, en el mundo de la locución, hay gente, como muy pana, como muy egoísta, este micrófono que tengo yo, que estoy hablando contigo, en este momento, fue una recomendación de un colega, me acabo de comprar una interfase, fue de mi gran hermano, que seguro va a ver esto, Iván Mantilla, locutor, barcelonés, un carajo, que es la voz de Eurochannel, o sea, cuando un tipo de esa albergadura, te dice, albergadura no es envergadura, bueno, pero no importa, eso no es una palabra nueva, ¿ok? Por favor. Esto parece, esto parece al oír el tono. Sí, churrar, entonces, entonces, coño, que este pana, con tanta trayectoria, se toma el tiempo, además somos grandes amigos, uno tiene que escuchar a sus colegas, ver qué están haciendo, ojo, siempre en el sano juicio, no te vas a copiar, pero, ajá, y preguntarle, mire, cómo se está moviendo esto, como estamos haciendo tú y yo en este momento, apoyando nuestros podcasts, en la unión, y suena el cliché, está la fuerza, y por separado, nunca, nunca vamos a lograr nada, hay que unirlo. Excelente, excelente, te felicito, de verdad, buenas palabras para ya ir cerrando el programa. No me quiero ir, ¿cómo vamos a hacer, Roy? No me quiero ir. Sin desperdicio, sin desperdicio, no, esto da para quedarnos hablando, o sea, yo me imagino esto con una caja de cerveza, Reto Retro, Millán, Tú, los Avengers, eso viene, eso viene, Bárbara, todo, es más, deberíamos hacer un Zoom, como de, hacer todo juntos, uno solo, y organizamos algo ahí, cool, un reencuentro, cool, eso, mira, están saliendo muchas ideas, con esto, y lo que me lleva para ir cerrando, es que, muchas personas se están dedicando a esto, yo lo dije anteriormente, y se lanzan, así, con el teléfono, y voy a entrevistar, y muchas, hacen entrevistas en Instagram, y no sé qué, y mucha gente que, ni pendiente con estos medios, se están lanzando, y yo estoy hablando ya con un experto, o sea, ya tú venías, pero, súper adelantado a la época, y, 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 estamos, estás recibiendo mucha gente, se está cargando mucho esto, en las redes, entonces, ¿qué recomendaciones tú, ya, ya diste algunas importantes, pero para los últimos comentarios, y luego, me vas a hablar de tus proyectos, para ir cerrando, nos quedan ya unos cinco minutos, ¿qué, un minuto para que, dejo unas recomendaciones, a esa persona que tiene solamente un celular, unos audífonos, un cargador, y, a veces una laptop, porque hay unos que ni laptop tienen, y quieren hacer algo, unos tips que les puedas dar, unas recomendaciones de un experto, ya en la materia. Bueno, lo primero, les aplaudo, las ganas de hacerlo, porque eso es lo más importante, sin ganas, no nos movemos por ningún lado. Número dos, culturícense, busquen información, busquen tutoriales, de cómo hacer podcast con un celular, hay algunas plataformas, Anchor, iVox, donde tú puedes hacerlo desde tu celular, yo no manejo Anchor, yo manejo iVox, que es donde yo subo, es una página brutal, española, si no me equivoco, pero es de Europa, y entonces, ahí tú tienes como, es un SoundCloud, pero ahí tú pagas una mensualidad, y es ilimitado. Y, panas, sean, aparte de todo lo técnico, porque la gente va a apreciar eso al final, puede sonar muy bien, la producción súper cool, un intro, una cortina, pero sean ustedes, panas, sean auténticos, y que se note, que manejan el tema, que disfrutan el tema, porque eso, al final, es lo que quiere escuchar la gente, panas, algo cool, algo que sea genuino, y bueno, nada, pasenla bien con eso. Así yo siempre despido el podcast, pásenla bien, siempre, el escaparate. Excelente. recomendaciones. Qué bueno, la gente quiere saber también, la monetización, quiero agarrar un minuto para eso, sí, porque ahorita creo que muchas personas, perdieron trabajos, tienen, están migrando, se regresaron de un país a otro, está pasando muchísimo, y mucha gente ahorita quisiera, ajá, mira, está buscando actividades para hacer dinero, de allá para allá, por lo menos, cuando me preguntan de YouTube, yo le digo, no, o sea, YouTube es, no es tan fácil, a menos que ya tú tengas una plataforma, con un montón de seguidores, migrarlos, no sería muy difícil, y puedes empezar a monetizar relativamente rápido. Y tú tienes, tienes mucha gente, Ronnie. Pero monetizar con YouTube, no es de la noche a la mañana, qué recomendaciones tú darías a esas personas, que quieren el dinero ya, con este camino del podcast. Dejen el podcast, ponganse a vender monato. Mira. Excelente, excelente. Excelente, bro, el podcast no da plata, chamo, podcast, ojo, al menos que tú tengas, como tú dices, una trayectoria en Venezuela, coño, un Luis Chaten, bro, que ojo, he escuchado que, o sea, que le ha costado también, o sea, porque no es fácil, irse de un lado a otro, pero hay dos, ya que estoy dando curso, de cómo crear tu podcast, publicidad, publicidad. Y en eso, en esa guía que yo me inventé, hay dos formas de hacer dinero con el podcast. Número uno, old school. Coño, por ejemplo, el escaparate tiene Nice and Cool Shop, que es el primer sponsor que tenemos, nos dan camisas, y nos ayudan con los gastos del podcast, por decirlo así, que te paguen, como hacíamos uno, como hacíamos uno en la radio, en Venezuela. Y la otra es Patreon.com, que es como un God Funding de proyectos, que la gente se suscriba. En iVoox también te puedes suscribir. Yo en este momento en el escaparate no he estado pendiente de eso, primero porque no quiero verlo, te lo repito, como un trabajo, y menos mal, yo tengo una agencia, tengo el voiceover, o sea, que no es mi, mi entrada de dinero fija, por decirlo así. Eventualmente sí, porque me gustaría que se pagara el podcast, y por qué no, porque entra un poquito más de plata. Pero no es mi norte en este momento como el escaparate. Pero sí, búsquense Patreon.com o un pana. Mira, tú tienes una panería, coño, no sé, 50 para el pote, 50 dólares, y te acudan si tú cubres, y puedes invertir en equipos, y qué sé yo. Excelente. Una, háblanos de tus proyectos actuales, por favor, amor con amor se paga, quiero que mi programa te dé un espacio, háblame de tus proyectos, y actualmente, lo que quieras promocionar, lo que quieras mostrarnos, por favor. Bueno, nada, en este momento que estoy muy emocionado con el escaparate, que escuchen el podcast, lo consuman, ruedan la voz, suscríbanse, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple, estamos en YouTube, pero a veces por la razón toda la música, con el copyright, tú lo sabes mejor que yo, YouTube no me deja subir las bandas que ya tienen contratos con disqueras, pero las bandas underground venezolanas siempre están en nuestro canal de YouTube, el escaparate, viene al oír el tono, eso ya es un hecho, y ahora viene otro tubazo que lo voy a lanzar aquí. En el último minuto. Brother, viene una serie animada para niños, en YouTube. Sí, brother, viene una serie animada. Y tú eres la voz, y tú eres la voz del villano. Yo soy una de las voces de los personajes, tú eres el productor, y soy una de las voces del personaje principal, son dos personajes. Ok, antes que, un saludo a tú, rapidito, antes de despedir, para que un saludo a tú seguido. Minuto 30, minuto 30. Dios corre. Ajá, esta pregunta te va a poner, te la voy a poner difícil. Joker, o Batman? Batman, toda la vida, Batman. Excelente, ¿no? El bien sobre el mal, panita, el bien sobre el mal, sobre todas las cosas, bro. Ningún Batman ha ganado el Oscar, dos Jokers han llevado el Oscar. Coño, porque Michael Keaton no le ha parado bola, porque Michael Keaton es el Batman, dude, déjate vaina. Sí, ese es el Batman, y Jack Nicholson, sin duda, esa era la dupla, chamo. Esa era dulce. Último minuto, despedida para tu, un saludo a tus, a tus seguidores. Córrala, córrala. Bueno, Robin, gracias a ti hermanos, de antemano, por invitarme a tu podcast, te deseo todo lo mejor del mundo, con un café por dos, por dos, ¿no? Al cuadrado. Por una buena madre, bueno, por ahí iba. Y gracias a todos los que se conectaron, para mí es un placer siempre estar aquí contigo, brother, y bueno, para adelante, para allá, de esto saldremos, paz, respeto, y buena vida. Y buena música. Gracias mi hermano, un abrazo. Te vemos. Te espero todo. Gracias por el apoyo. Chau.